Canal 6 TV Continúa la delincuencia en la colonia Roma de la delegación Cuauhtémoc, esto derivado de que solo en seis meses los delitos se han incrementado hasta en un 30%, lo que tiene a los vecinos bajo la zozobra de no ser asaltados. De acuerdo con habitantes de la zona, se han intensificado delitos como el robo a mano armada y robo a transeúntes. Este, pues cada día está más inseguro, hemos sabido de robos a gente que está paseando en los parques, como en el parque que está cerca del sanatorio San Impólito, o en la Glorieta, o aquí mismo en Álvaro Obregón. He escuchado todo aquí, que sí ha debido bastante robos, más que nada. Si bien esta colonia se mantiene tranquila en las mañanas y tardes, en la madrugada es cuando más delitos se llevan a cabo, ya que muchos son los comercios que cierran a esa hora. En el día está todo tranquilo, nunca pasa nada. Eso pasa en el turno de la tarde, en la noche, mi compañera de turno es a la que le ha tocado. Sí, 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 está perfecto, y más que nada aquí también adelantito hay torterías, así comercios pequeñitos. También he dicho que ya me asaltaron, que ya me abrieron el puesto, ya hicieron esto, ya hicieron lo otro. Entonces es como una, dos, tres de la mañana, por ahí también a mediodía de eso, como entre una, dos de la tarde, es cuando está lo feo. La población espera que la policía capitalina intensifique rondines en las zonas restauranteras, esto para ayudar a bajar los índices delictivos de la delegación Cuauhtémoc. Reportó para Canal 6, Javier Gutiérrez.